En 38 días hemos logrado visitar físicamente el 25% de las empresas de Lanzarote. Hemos tenido 3.000 consultas especializadas en asesoramiento, reitero en 38 días. Hemos tenido 1.600 personas en formación, 3 actos especiales, 9 acciones formativas, 2 representaciones teatrales, como ustedes bien saben, 7.000 visitas a la web, al site que se preparó para la campaña. Y bueno, por utilizar un símil, Willy Fogg consiguió dar la vuelta al mundo en 80 días. La Cámara, a través de las redes sociales, lo ha logrado en 38 días por los accesos que hemos tenido a la web, que han accedido desde el sur de África hasta el norte de Europa y América también. Por lo tanto, creo que la campaña ha sido todo un éxito, de una referencia nacional. No se había hecho nunca una campaña de esta magnitud. Han trabajado 54 profesionales en ella. Nos hemos movido, como ustedes bien saben, desde La Graciosa hasta Playa Blanca, utilizando 13 localizaciones. Y por lo tanto, tenemos que decir que se ha cumplido un objetivo de una línea estratégica, que saben que nosotros trabajamos con líneas estratégicas dentro de la Cámara, la cual después también explicará el vicepresidente primero. Y bueno, yo quiero también después darle la palabra a ustedes para que nos hagan toda una serie de preguntas sobre esta campaña, porque seguramente que tendremos ocasión de ir esto desvelando también datos. Añadir también que, bueno, que ahora empieza un gran trabajo. La conclusión de esta ruta ha sido que hemos obtenido de las empresas toda una serie de demandas que hay que llevarlas a cabo, modular nuestros servicios dentro de la Cámara de Comercio. Y por lo tanto, así como fomentamos la innovación, la reinvención, pues la Cámara también está cometiendo eso día a día. Y de ahí esta campaña para poder saber los pasos que tenemos que dar y no cometer errores. La Cámara, como ustedes bien saben, como Corporación de Derecho Público y Brazos del Gobierno de Canarias, que es el órgano que nos tutela, mantiene toda una serie y un catálogo de servicios, que en este caso queremos que el empresario utilice más, porque su Cámara, la Cámara que todos mantenemos anualmente con las cuotas, que en este caso, pues se le revierte. Hace unos días hemos cumplido un año de la segunda legislatura de la Cámara de Comercio de Lanzarote, y hemos incorporado a las líneas estratégicas, pues esta campaña de acercamiento a las empresas, que hoy concluye, que creo, y los datos sí lo reflejan, que ha sido un éxito considerable. Y esas líneas estratégicas, evidentemente, hemos seguido trabajando en ellas, y seguiremos trabajando en ellas, por eso a partir de ya, de mañana, retomaremos todavía con más fuerza, pues nuestras líneas estratégicas que pasan, como bien saben ustedes, pues por las mejoras de nuestras infraestructuras, llámese en este caso el puerto, a través de un proyecto que desde la Cámara hemos impulsado, gracias al consenso también del Ayuntamiento de Arrecife, el Cabildo de Lanzarote y también la Confederación de Empresarios. Evidentemente, el aeropuerto, como gran infraestructura, es nuestro otro caballo de batalla y que conjuntamente con las instituciones de la isla estamos reivindicando la mejora y la puesta al día de nuestra puerta de entrada a la economía de Lanzarote, que no deja de ser el turismo y, por lo tanto, el aeropuerto es nuestra principal basa para que nuestra actividad, pues, siga manteniéndose. Evidentemente, tenemos como otro caballo de batalla la realización del Palacio de Congresos en la isla de Lanzarote, un Palacio de Congresos que parece que ya el proyecto está más que presentado y ahora es cuestión de que la ficha financiera llegue lo antes posible y para ello estamos haciendo esfuerzos para que, de todas las formas, no solamente a través de la iniciativa pública, sino también de la privada, pueda ser una realidad este Palacio de Congresos, como también tenemos en nuestra cartera la realización de un recinto ferial que también está demandado por parte de la ciudadanía y que es hora de que sea una realidad en nuestra isla. Otra de las apuestas fuertes que tenemos por parte de la Cámara de Comercio de Lanzarote es la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, ya que, como he dicho anteriormente, nuestra principal actividad es la turística, evidentemente pasa también por hacer una buena campaña fuera de nuestras fronteras y por lo tanto la Sociedad de Promoción es el instrumento que hay que potenciar, seguir trabajando y que sea el referente ahí fuera. Nosotros también, como empresarios, tenemos que vender nuestro conocimiento, nuestra experiencia, por eso la plataforma Know-How creemos que es una línea a explotar y de hecho ya se está dando sus resultados en diferentes lugares, porque el conocimiento y la experiencia que tenemos en las empresas de Lanzarote es de muy alta valía, por eso tendemos y queremos que nuestra experiencia pueda ser un referente ahí fuera, que también enlaza, evidentemente, con otra de las líneas, es decir, la regionalización y la internacionalización de nuestras empresas. Las empresas de Lanzarote se han ido quitando el complejo y cada vez más son las que están triunfando fuera de nuestras fronteras, ya no solamente fuera de Lanzarote y en el resto del archipiálogo, sino también en otros países, especialmente en el África Occidental, como algunos ejemplos están siendo de sonado éxito. Y por último, para nosotros es una de las batallas fundamentales, que es el Centro de Innovación Empresarial. Hace poco hemos presentado el tema de conseguir los fondos para el próximo vivero de empresas, que sin duda va a ser una ayuda para esos emprendedores y que servirá para que puedan formarse y tener las mejores facilidades a la hora de afrontar los primeros pasos de una empresa. Una empresa que al fin y al cabo necesita que se le escuche, en este caso por su empresa mayor, que es la Cámara de Comercio, que pase, y vuelvo al principio, a que se acerque a la Cámara, a que se acerque a la información, a que busque el asesoramiento para que pueda innovar, renovarse, emprender nuevas acciones, y para ello la Cámara de Comercio pone a disposición de todas las herramientas que posee, para que esa empresa pueda salir o pueda emprender de la mejor manera posible. Por eso la campaña de acercamiento no ha acabado, ni tan siquiera es un punto y aparte, sino un punto y seguido, porque esto será y es cuestión de seguir trabajando y por eso seguimos invitando a que los empresarios se acerquen a nuestras instalaciones, porque esa es su casa. ¿Qué son las Cámaras de Comercio? Pues como las diputaciones, ¿para qué sirven las Cámaras de Comercio? Y uno piensa a la vista de esto, pues las Cámaras de Comercio sirven para esto, para lo que ha hecho la Cámara de Comercio de Lanzarote, que ha sido salir a la calle a ofrecerse en lo que es y a crear y a innovar, a ser ejemplo de empresas a las que se supone que tiene que ayudar. Es como aquel que va al adivino y llama a la puerta y dice, ¿quién es? Pues vaya, adivino. Las Cámaras de Comercio tienen que impulsar, deben impulsar la creatividad, resolver los conflictos. Si te encuentras con una Cámara de Comercio que es más creativa, no digo que las empresas, el territorio en el que se mueve, sino que muchas de esas empresas y que está ejerciendo la innovación, te lo crees mucho más. Entonces me parece que es saludable y debo felicitarlo. Yo no soy empresario, soy periodista, pero admito que, como cualquier ciudadano, puedo y debo valorar muy positivamente esta iniciativa. En cuanto a la aportación que yo puedo hacer, yo estoy fundamentalmente aprendiendo, aprendiendo de lo que he visto aquí, de lo que estoy viendo y aprendiendo, como siempre aprendo de la vida y de las cosas en esta isla que es parte de mí desde hace mucho tiempo. Vuelve a ser un privilegio estar aquí. Y para hablar de lo mío, que no es mi libro, pero es mi trabajo, mi oficio y mi vida, que es la información. Es curioso, yo comentaba con el presidente hace unos minutos como el poder de la información. Hay que darle la vuelta. Y digo, lo comentaba con él porque él lo dice a menudo. Más que el poder de la información, la información como poder. Y en el caso de las empresas, como elemento de conocimiento del medio en el que estás, como soporte esencial de la innovación y como criterio fundamental de supervivencia. Eso en cuanto a la información sobre el territorio en el que te mueves. Luego está la relación entre las empresas y los medios de comunicación, que siempre es complicada y más en territorios pequeños o ámbitos locales como es este. También hablaremos de eso esta noche, en la que espero que haya debate porque seguro que habrá quien plantee dudas y hablemos de lo que uno sabe y puede de la información, del poder de la información y de lo que significa querer dominarla en el mejor y en el peor de los sentidos posibles. Yo recordaré esta tarde algo que es de puritita actualidad. Tú le preguntas a Murdoch hace un mes y medio, dos meses, cuál es el poder de la información. Y te dice una cosa muy distinta de lo que te dice ahora. Hace dos meses te diría, bueno, pues el poder de la información es llegar a todas partes, es contar lo que pasa cada vez a más gente a través de mis medios y luego por lo bajín y te diría, bueno, también quitar por el gobierno, influir en determinados políticos. Hoy le preguntas a Murdoch cuál es el poder de la información y si te responde, que me parece que no estará de humor, y su mujer mucho menos, hay que ver que fiera, te dirá el poder de la información es la capacidad que tiene la opinión pública y la gente sobre la que influyes de influir sobre ti cuando conocen información que tiene valor y que me afecta a mí también. Son las dos caras, los dos filos del poder de la información sobre los que reflexionaremos esta tarde, espero. Hay mucho más. La información entre los ámbitos, la información pública, la información privada, la relación de las empresas con los medios y las fuentes, en lo que quiero que sea un ámbito de encuentro, insisto, entre todos. Yo expondré mis puntos de vista, espero no extenderme demasiado, pero yo cuando veo un micrófono siento una transformación interior que me lleva a establecer una relación con él de afecto y hablo mucho, pero intentaré que esta tarde aquí hablemos todos y todos aprendamos de ese debate, como los griegos enseñaban a sus alumnos a base de hablar debajo de los árboles y reflexionar todos en voz alta. Y poco más que decir, solo insistir en mi sincera admiración por lo que habéis hecho, por lo que estáis haciendo y que ahora me acordaba ayer, a lo mejor no tiene mucho que ver, pero me acordaba de aquella tan conocida y no siempre bien citada frase de James Carville, que era el asesor de campaña de Clinton en el año 92, que puso en un tablón aquella frase de, es la economía, estúpido, para que tuviera presente Clinton durante toda la campaña, que luego diría una vuelta y ganara una bus, que lo que le importaba a los ciudadanos que por donde había que ir era por ahí. Y yo si alguien me pregunta en el futuro qué son las cámaras de comercio, yo diré, es la de Lanzarote, estúpido. Estúpido no es un insulto, obviamente, sino es una consideración dura para que uno tuviera en cuenta esa reflexión.